Por disposición de AFIP, la facturación ya no se realiza más en papel, adaptándonos a este nuevo mundo digital. Por eso, te invitamos a subarte ingresando a www.copmorteros.com o llamándonos al 402000. Cargá tu correo electrónico para que te llegue la factura a tu casilla de e-mail. Luego, podés abonar por Home Banking, en Mutuales o en nuestra cooperativa con los datos de tu factura. Sumate a esta iniciativa. Simple, rápida y sustentable. Sueño Celeste, la promoción líder en efectivo. En el 2019, más millonaria que nunca. 28 millones en 941 premios. No dejes pasar la oportunidad. Asociate Zaygana. Hacer realidad tus sueños. Premio mayor, 4 millones de pesos. Consulta a promotores autorizados. O al teléfono 03562 404455. Sueño Celeste de Mutual 9 de Julio de Morteros. Es más y te da más. Siempre más. Educarte te permite pensar. Pensar te permite ser libre. Y ser libre te permite elegir. En la escuela aprendí lo que es el esfuerzo para seguir lo que te propongas. Soy mamá, pero gracias al PIB puedo terminar mi secundario. Un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida. Estudiá para poder elegir. Mesa Socioeducativa Morteros. Municipal Itán de Morteros. Trabajando juntos. Por la educación primero. No somos muchos, no somos pocos. Pero estamos todos locos. Los primeros fríos me están haciendo renegar un poco en la garganta. Sí, viene también acompañado de lloviz, no humedad, que es un condimento extra. Y ayer también en hora de la siesta salí a hacer algo, con molardo. Pero significa que usted vive. Es importante. Sí, sí, es muy importante. Pero bueno, va pasando factura el tema de la voz y uno trabaja con esto, así que habrá que cuidarla. Sí. Yo no le presto mucha atención, debería prestarle más. Yo también, pero bueno, más te cuidás creo que peor es. Bien, felicitaciones por la escarapela, yo me lo olvidé. La semana de mayo. Lo alerté, ¿eh? Sí, bueno, eso es cosa que pasa. Ya perdí tantas. Está muy bien, está muy apuesto. Apuesto, sí, no. Yo no voy a decir nada porque no tengo canje. Todo tiene que tomarse como una cuestión de... Como no tengo canje, entonces no salgo a ninguna. No, no. Es todo suyo. Un molardo, si lo llevo todo. Sí, bueno, pero... En todas las tiendas que vas te dicen, no, ya pasó Cristian. Ya pasó Cristian, ya. En cualquier momento arrancamos el lunes, arranca con los zapatitos acá y dice, esta es una zapaterina. Y sí, bueno, pero tranquilamente puede ser, ¿eh? Sí, la verdad que está muy bien. Bueno, vamos a arrancar, Luchi, con el fútbol de los barrios. Tenemos la Liga Regional San Francisco. Esta Liga Regional que es, por distintas cuestiones, se va jugando en distintos días. Y a veces hasta uno le va perdiendo un poco el hilo. Bueno, con lo que pasó la otra semana, con las lluvias, que estuvo tiro y nueve, ese clásico que se suspendió un par de veces. Bueno, ahora jugaron lunes, jugaron viernes, los efectivos policiales en este caso estaban abocados muchos de ellos a lo que pasaba en la peregrinación en Viño. Tanto los de Brinkman como los de Morteros. Por tal motivo se enfrentaban los equipos de Morteros y Brinkman. Totalmente. Que tuvieron que adelantar al viernes. Por lejos, mucha más continuidad que la fecha anterior, que fue sinceramente terrible. Hoy tenemos un programa más armadito, más compacto. Sí, exacto, porque hubo actividad viernes, como bien lo decía usted, y lo que es domingo, ya con el grueso de los partidos. Y bueno, también el productor, según me tiran... Un productor que volvió de vacaciones y ahí más compacto. De todos modos, el otro día, durante los últimos cuatro programas, la llevamos bastante bien. Sí, la llevamos. No sé si después... Vamos, vamos a compartir los goles. Después van a tener el partido después de nosotros. Llega Sebastián Darío Antonino, el colito, con el partido completo entre este y Arsenal. Compartimos los goles. El equipo de Alejandro Boglione, que cuando no lo fueron a filmar, ganó y ganó bien todos los partidos. Lo fueron a filmar y fue goleado el equipo de Boglione. Allí estamos viendo las primeras acciones entre este y Arsenal. Este con Merlo, Lencina, Ponce, Ibáñez, Tevez, Coraglia, Pérez, Martínez, Bustos, Ferreira y González. Bien, repasamos también a Arsenal. En este caso, el equipo que formó con Gutiérrez en la valla. Contreras, Maciel, Omar, en este caso, Vera, también, Jacob, Barrios, Pérez, Daniele, Gutiérrez y Vergara. Entonces, en Arsenal, recordemos que, en definitiva, fue victoria de Arsenal 5 a 0 sobre Atlético Este. El equipo del Chapa Barreto. Allí vemos cómo estaba la cancha con el jefe recién cortado. Porque, recordemos, bueno, no se podía entrar allí el primer tanto de afuera del área. Lindo gol. La camiseta de Arsenal no se puede divisar bien los números con esa linda camiseta. Pero, lamentablemente, en los números de Axel Blanco, el Elías Gutiérrez, si no me equivoco, es quien marcaba el gol. Fíjense que la cancha tenía, si bien estaba cortado, el césped bastante alto. Estaba pesadita porque también amenazaba la lluvia para el día sábado. Y se ponía en suspenso si se jugaba o no la fecha del fútbol de los barrios. Tal vez así que preguntaban en la radio por la mañana. Y le decían, mientras siga así el clima, si iba a jugar. Y se jugó no más. Se jugaron todos los partidos con total normalidad. Allí vemos el segundo tanto. Buen desborde. Centro, atrás, levantando la cabeza. Para que defina y ponga Gutiérrez el 2 a 0 para el equipo de Arsenal. Que recordemos, en reserva le ganó a este por 5 a 0. Mientras vemos una jugada brusca. Dije el resultado de reserva anteriormente. Sepan disculpar. Fue 4 a 1 en primera división. Sí. Fuerte infracción allí de Ferreira. Que algo enojado le fue muy fuerte a su rival. Allí estamos viendo nuevamente el desborde. Sector izquierdo. Toca la pelota hacia el centro del área. Y el gol. ¿Fue con intención de patear al arco? ¿O tiró el centro atrás y rebotó en el defensor? Ahí estaba. A ver, vamos a verlo otra vez. Para mí, hay centro atrás y rebota en el defensor de este. Buena escalada por la izquierda. Vamos a ver. Fíjense. Toque corto. Sí. Para mí hoy hay una intención de dejarla. Y el perrito que casi la puso. Sí, exactamente. Dejarla en el área chica. Se terminó metiendo casi la pelota. Segundo tiempo. Ya estamos en el complemento. Este que atacaba. Qué golazo. ¿Dónde la puso? Gol del equipo de Atlético. Este que ponía el 1-3. Que le daba algo de esperanza para intentar descontar. Allí estaba Peris marcando el gol. Recordemos también otros resultados en reserva. Urquiza le ganó a Gorsch por 2 a 0. Amelia derrotó a San Jorge por 4 a 1. Amelia y Arsenal en reserva son líderes con 7. Urquiza 5. Roca y Gorsch 4. Este 3. Y San Jorge 2. Y allí vemos el último tanto del partido. Sí. En una tarde gris plagada de goles. Allí en lo que es la cancha que utiliza y hace de local Atlético. Cifras definitivas entonces en el marcador. Recordemos 4 a 1. Y 5 a 0 en reserva entonces en este partido. El banco lo suplente. Un silloncito cómodo. Sí. El amigo de capucha azul. No había lugar. Bien el espíritu de los barrios. Allí. Bien. Vamos a compartir las placas. ¿Le parece? Sí, cómo no. Del fútbol de los barrios. Compartimos. Ahí está entonces en el marco de la fecha, de la cuarta fecha, con victoria 4 a 1 de Urquiza sobre Gorsch. También la victoria de Arsenal. 4 a 1 sobre el conjunto de este. Y el empate 0 a 0 entre Amelia y San Jorge. Insistimos. Resultados de la fecha número 4 del fútbol sabatino. Estamos flojos de vista, ¿no? No, no, pero está bien, ¿eh? Le agradezco al amigo que nos ha dejado. Acercado el monitor. Urquiza 9, Roca 7, Este 6. Gorsch y Amelia tienen 4. Arsenal 3, San Jorge. Sierra con un punto el equipo de Darío Alfred. Ahí está. Vamos a la próxima fecha. La número 5. Gorsch que recibe a Amelia. Arsenal-Urquiza. Roca Atlético Este libre el equipo de San Jorge la próxima. Bien, nos metemos rapidito ahora en el fútbol de la Liga Regional San Francisco. El primer compacto que tenemos para compartir es Chipione ante el Rojo de Barrio Sur. Allí estamos viendo la Liga Regional. Chipione que ganó 2 a 0. Fue victoria del equipo de Tuninetti, Giorcellino Federico, Antenor y Galli, Perona, Rolando, Ronco, Guione, Joel, Ribadero y Juan Ribadero. Junto a Matías, Giorcellino, el equipo de Mario Bruno. Exactamente, repasamos al conjunto de Suardi que tuvo a Berges de la Valla. Roldán, Guzmán, debe ser Buschler, ¿no? Saca número 4, Buschler. No le creas a lo que escriben, ¿no? No, no, es Buschler. Osorio, Pepino, Gato, Reinaudo, Negri, Ro y Peralta en el equipo de Lucas Girau, que en su vuelta, entonces, si no me equivoco, el segundo partido, ¿no? Sí. Que volvió luego de la renuncia del Pulpo González, ¿no? Allí estamos viendo una buena respuesta de Tuninetti, allí vemos como el arquero sale con un pelotazo largo, abriendo hacia el costado derecho en la ofensiva del equipo de altos de Chipión, el centro de la pelota que rosa en alguien y se lo perdía Ribadero, Joel que quedaba entramallado como un pescado. Es como que picó la pelota y allí terminó justamente incomodando la definición del delantero, ¿no? Un lindo disparo de Juan Ribadero, nadie que aparecía para tocar la buena respuesta de Vergese, que estaba muy tapado y podía controlar. Otra vez Vergese se queda con el esférico, la pelota parada, un arma fundamental, y de esta forma iba a llegar el gol, pero iba a ser anulado. ¿Cabeceaba Gorgorino? Sí, el 2. Manulado. Federico Gorgorino protesta, no sabía a dónde apuntar el cámara, a ver, a línea. Ahí está, ve. Bueno. Y ahí quería salir rápido y yo en el ribadero le robo a la pelota, a Marisa. Y se gana la Marisa. Pasó de todo. Sí. Aquí vemos la repe, a ver. Ahí está. ¿Qué cosa? ¿La infracción? Que lo empujaban a Roldán, a Aníbal Roldán. Unión adelantada no veo. No, 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 para mí está cobrando una infracción en el área, ¿no? Empujón a Roldán. Bueno. ¡Uh, increíble! Increíble. ¿Quién se lo pierde? A Kerman. Primero el camarógrafo, que no encontró la pelota y después a Kerman. Que la tiró arriba. El centro al área y allí la intervención del arquero Berges, que tuvo bastante tarea, ¿no? Por lo que se ve en el compacto. Bueno, bueno. Pará, que nos va a marear, viejo. Dejá la quieta, la cámara. Allí está. Abril plano. Pepi. No, perdón. Me marearon. Rolando. El gol, ¿eh? Rolando. Abril plano. Fíjese cómo le pasa. Para mí es clave la intervención del jugador Rolando, ¿eh? Allí metiéndose. Cuando ya le había pasado un compañero, mete justamente la cabeza y aparece la concreción de parte del social de Chipiola. Negri que remataba, Turinetti que tenía la pelota y tapaba muy bien. A ver si va por la revancha. No podía. En este rebote se le escapa al arquero Berges. Después del remate de Ackerman, que quería su revancha, iba a llegar allí Mejía para marcar él el segundo. Fíjense. Parece que la controlaba. Claro. Se le termina escapando. No, perdón. No es Mejía. Es Ione quien termina anotando el segundo. Esa es la intención del arquero, ¿no? De tomar la pelota y le sale hacia el centro, donde aparecía entonces el hombre del social de Chipiola, para decretar el segundo que a la postre terminó siendo la cifra definitiva en el marcador, ¿no? Bueno, Negri allí con algún entredicho aparentemente, ¿no? Nos cago con alguien. Sí, y aparentemente con alguien de la zona del banco del social de Chipiola, ¿no? Vamos a compartir el equipo que viene en la pantalla. El equipo de Pablo Jesús Mina, esportivo Suardi, que jugó ante Independiente Balnearia. Compartimos imágenes. Aprovechando algunos resultados y los propios, Suardi sigue escalando posiciones. Esportivo en la tabla. Allí, y vamos a ver cómo, recordemos, esportivo salía con Matías Garay, Mejer Krens, Boscarol, Rafael y Mandrille, Saco Díaz, Jorge Vergese, Iglesias y Nahuel Balvinotti, el equipo de Pablo Jesús. Exactamente, repasamos el equipo visitante, Independiente, que saltó a la cancha con Francini, Rodríguez, Beccaria, Alexis Lerda, Mayni, Ortiz, Rumacella, Busso, Balanchero, Quiroga y Gabrieloni. Justamente el equipo del Gabi y Giraudo. No le sobró demasiado al esportivo Suardi, pero sabiendo que estaba perdiendo el 9 de Freire, fue y encontró la concreción a través de Leo Iglesias para quedarse con puntos fundamentales para estar allí peleando los puestos de vanguardia. Mucho mejor está la cancha de esportivo a otras temporadas. Sí, se le ha hecho un trabajo importante y queda plasmado con ese verde césped y está realmente muy pareja. Antes se lo perdió Rumachella, si no me equivoco, para Independiente. Allí va el remate nuevamente de Rumachella y la estirada de Gareis, que sin embargo no hizo falta teniendo en cuenta que se fue afuera el balón. Una buena pelota parada, la pelota que llega al corazón del área se va a ser quita de lo que podría haber sido el gol para esportivo. Aquí lo vemos a Gareis nuevamente controlando. Cambio de frente de Mandrile, toca esportivo, una buena jugada en el área, van a presionar dos defensores, buena la intervención, taco atrás, para que defina Gareis, si no me equivoco, y terminaba tapando Francini, el arquero de Independiente. Buena tapada del 1, otra vez el equipo de Balearia tirando el centro, la pelota, buena vista, tenía el arquero Matías Gareis que dejaba correr la pelota. Bien, allí la avanzada de Esportivo Suardi, el centro de saco, quiere el anticipo, pide algún tipo de infracción que para mí no había, propio para mí de la jugada, teniendo en cuenta que, fíjese, saco, saca el centro, vale el juego de palabras, y la intervención del defensor, me parece que es Gareis el que pedía, pero me da la sensación de que, vuelvo a insistir, es propio de cómo venía la situación. El centro de Boscarol, la pelota en el área, anticipo de Iglesias para darle entonces la victoria, obviamente muy festejada, teniendo en cuenta esto, ¿no? Lo que fue la realidad de 9 de julio olímpico de Freire, el puntero de este grupo 1 de la divisional A, que perdió y descontó algunos puntos el equipo de Pablo Jesús Minas. Y aprovechó también la mala cosecha de estos últimos partidos de 9 de julio de Morteros, paseándolo en la tabla de posiciones, así estaba, y también, Iglesias que venía de una sequía, acostumbrado a hacer muchos goles por temporada, el Leo Iglesias lo gritó con todo. Vamos a compartir ahora a 9 de Freire ante el equipo de Belgrano de la Parra, compartimos y mágicas. Allí está, llamativo, digo, por cómo llegaba uno y otro, por cómo venía jugando y la temporada que estaba teniendo el equipo de 9 de Freire, con Riti en el cuello Navarro Ríos, Tortone Sereno, Quiroga, Peralta Farias, Pérez y Doranzo, el equipo de Sebastián Escolari. Bien, repasamos entonces al conjunto visitante que tuvo a Giraudo, Denis Madera, Pascal, Robledo, Breso, Palmili, Giraudo, Volati, Bledig, Molina y Edgar Madera en el conjunto visitante. Fuerte choque entre los dos protagonistas. Ahí está, uno que fue a buscar. Choque de cabeza. Sí, falta del que venía desde atrás, ¿no? Hasta allá del impacto. Centro al área, la pelota que... ¿El chiquitín o en contra? Fíjense, el centro, jugada preparada, la rebota viene, el centro me parece que es el coordeno de Freire que la mete en contra de su propio área, es de su arco, perdón, era Farías el que la peinaba. Bien, allí está la avanzada, en el área aparece esta definición. Toma barbancha, Farías. Exactamente, para justamente allí anotarse en el marcador también, este centro atacante que siempre es protagonista de situaciones ofensivas, ¿no? En el equipo... Le pica antes. De nuevo de Freire. En la parte que no está linda del área, le pica antes al arquero y es como que le salta la pelota a las manos. Esta es buena de Pérez y excelente la respuesta del arquero Giraudo. Muy bien, allí va la salida del equipo Patrio. Atención, porque se mete en el área, la hacen muy bien, gran definición, la saca número 7. Giraudo entonces, el autor de la conquista, amada de ir hacia afuera, se mete hacia Callejón Central, deja atrás al defensor y la definición ante la salida del arquero local para encontrar esta definición también. Iba por el empate el equipo de Freire, buena respuesta del equipo de Freire, buena respuesta del 1 y aquí llega el tercero, una buena pelota, centro que peinan, cae en el segundo palo y allí llegaba el gol para el esportivo. Sí, una distancia amplia, más teniendo en cuenta la fortaleza del equipo de Freire en su casa. Otra definición, más allá de la intención de Rittiner, apareció Giraudo nuevamente para tocar y para decretar entonces este abultado marcador de 4-1 que, como lo decíamos anteriormente, ante la caída del puntero le permitió al esportivo acomodarse en cercanías a unos dos puntos, porque tiene 22 el 9 de Freire y esportivo llegó con 20 unidades tras la victoria antiindependiente de Baleares. Tuvo la posibilidad del quinto, el equipo del Gran Lapara, Giraudo se lo perdía, el tercero en su cuenta personal, el final del encuentro, el árbitro le pide la pelota al 1 a Rittiner, final del encuentro, ha ganado entonces el visitante por 4-1. Ahora también vamos a otra victoria visitante que se ha dado el viernes en la ciudad de Roteros, compartimos lo que dejaba el triunfo de San Jorge ante el Celeste. Allí estaba el ingreso entonces del equipo local en noche de viernes, como ya lo anticipamos, como ya lo charlábamos, teniendo en cuenta lo que había sido la organización de la peregrinación a Colonia Venió. Bueno, 9 de Julio que saltó a la cancha con Ferreira, Ramírez, Agustín Gaido, Montiel, Flores, Marcengo, Facundo Gaido, Néstor Montiel, Arpino, Heredia y Quiroga, el equipo de Mariano Cambursano. No mira el placa. San Jorge con Nicola Gallardo, Acosta, Sofía de Rivo, Rubi, La Palma, Actis, Lescano, Ludueña y Allende, el equipo del Maurizola. No tuvo muchas ocasiones el partido, lo cierto es que realmente fueron contadas las posibilidades, allí está la maniobra del hombre de 9, que termina afuera, pelotazo por el sector derecho, allí avanza San Jorge, el centro, era Miqueas el que metió el centro, y llegaba por este sector, si no me equivoco, Matías Ludueña, bueno, no se pudo ver allí claramente la intervención. Otra vez el 9, apertura, sector derecho, aparece Facundo Gaido y la pelota que no termina en una buena posición como para la definición. Atención con ese ingreso porque sería el hombre que cambia el rumbo del partido, hablando de Sebastián La Palma, gran pelota para Matías Ludueña. En el área, salida, tapa Ferreira, allí la intervención del arquero que cerró muy bien el camino de Matías Ludueña como para intentar definir. Otra vez, pelota parada, el centro, la pelota que saca con una mano, Ferreira no quería complicaciones, saca el córner. No quiso tener demasiadas complicaciones. Fíjese la jugada, atención. Buena por el sector derecho. El desborde de Dani Rudi, centro, solito, Sebastián La Palma para decretar lo que fue entonces el 1 a 0 con el cual termina ganando San Jorge de Brickman. Algo atípica la jugada, ¿por qué? Por la escalada de Dani Rudi, el autopase lo ve llegar Sebastián La Palma que se desprende, lo anticipa al defensor, me parece que era Ramírez el que estaba allí marcando o el Gula Montiel. Bueno, me parece el Gula Montiel, ¿no? Entre los dos lo pierde. Sí. Y aparece el cabezazo. Aquí le pedía pelar a la gente de 9 también. Ya en la recta final recordemos que el gol de La Palma fue el minuto 43, ¿no? Quedaba muy poco. Veremos si alcanza a ver contacto abajo. Es como que lo toma, ¿no? El hombro. Sí, sí, es arriba en definitiva. Algún agarrón arriba, pero el árbitro del partido dejó seguir y terminó este 1 a 0 con el cual San Jorge de Brickman obtuvo realmente una victoria muy importante, ¿no? Y como lo decías también en algún momento, 9 que venía por la recuperación, lo que había sido derrota ante el clásico rival. Y en esto de no perder demasiado terreno en los puestos de arriba. A ver, si bien el tema del 1 en este grupo o en todos los grupos importa realmente poco, porque, ¿qué ofrece? Pero noto mucha gente preocupada por el andar irregular que tiene en el torneo. Sí. El 9 es generalmente habitual protagonista de este tipo de torneos, más pensando que te puede llegar a dar la clasificación a un torneo de AFA. Hoy por hoy es como que no sé si no encuentra el equipo, no encuentra el gol. Genera mucho, tiene mucho la pelota, pero le falta contundencia a la hora de definir. Sí, coincido con eso de la tenencia, ¿eh? Con la tenencia del balón siempre, aparte, tiene muchísima gente muy apta para jugar realmente muy bien al fútbol. Más allá de que este partido puntual no hubo demasiadas ocasiones, pero siempre esa tendencia a tener mucho la pelota, a generar posibilidades, pero que es lo importante que es la concreción en la red, no se le ha dado mucho. Algunos me dicen que es un equipo joven, bueno, pero es la apuesta que tiene la gente 9. Al equipo joven, también, más allá de que sean jóvenes, también hay que exigirle, y sobre todo teniendo en cuenta que es una camiseta pesada, la de 9, y que siempre es protagonista. De todos modos no quiere decir que 9 está dejado de la lucha, es un campeonato bastante irregular, pero no ha tenido regularidad y todo esto se agrada más teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos clásicos donde 9 Julio de Morteros no ha podido con tiro. Bueno, pero si es la apuesta a futuro con este material, con estos chicos, me parece que tiene que quedarse tranquilo, más allá de los resultados, ¿no? Ahí hay mucho material realmente, por lo que uno ve, ¿no? Vamos a la vereda enfrente, Tiro Federal. Primero vamos a escuchar las notas antes de irnos a la vereda enfrente. Vamos a ver y escuchar lo que decían los protagonistas después del encuentro. Tres puntos que a nosotros nos dan un montón desde lo anímico para lo que se viene, y bueno, la verdad que venimos a una cancha difícil contra un equipo que juega bien, con jugadores jóvenes, muy dinámico, y bueno, hicimos nuestro partido. Creo que si bien en la tendencia de balón, la verdad que fueron superiores, pero creo que en situaciones fuimos parejos y eso es lo importante, que supimos jugar el partido y que lo ganamos, ¿no? Desde lo anímico nos hizo servir un montón, y bueno, recuperamos a Tau, que para nosotros es una pieza fundamental, y bueno, gracias a Dios le pudimos dar los tres puntos que él estaba sufriendo mucho por la expulsión que había sufrido, y bueno, a trabajar, tenemos que disfrutar hoy, descansar el fin de semana, y el lunes ya ponernos a pensar en el clásico, que es un partido clave para nosotros, lindo, que nos puede dar un puntapié para arriba importante, ¿no? Arrancamos impreciso nosotros, y bueno, sobre todo por la disposición táctica que presentó San Jorge, por ahí presentando dos líneas de cuatro, bien replegadas, con Lescano y Allende, los extremos replegados, para quitarnos espacio y no poder hacernos jugar nosotros, con La Palma tratando de generar juego, y Ludeña picando el espacio vacío, por ahí sabiendo que nosotros nos disponemos a atacar y dejamos los espacios, entonces se presentó de esa forma, pero igual creo que reinó la imprecisión, en los primeros minutos, por eso no podíamos ser contundentes y llevar la pelota a destino, sobre todo a los extremos, para atacar en posición de uno contra uno, y bueno, y entonces se dio trabajo el primer tiempo, segundo tiempo por ahí más abierto, con un poco más de espacio, pero seguimos con las imprecisiones, por ahí cuando rematamos al arco salió cruzado, cuando quisimos tirar un centro nos picó mal, o la tiramos mal, no encontramos al compañero, y bueno, como decís, se encuentran con una jugada en un minuto 45, peinario 43, y van ya sobre el final, donde nos desbordan, y bueno, no hacen un gol de cabeza, un jugador que no es alto, entonces perdemos la marca, primero nos desbordan muy fácil, y bueno, duele porque otra vez volvemos a hacer todo el sacrificio nosotros, de tener la pelota, de proponer en juego, ellos jugaban directo con Ludeña, con Miqueas, para salir rápido, y bueno, entonces uno propone, se va con las manos vacías nuevamente, muy similar a lo que pasó el lunes en el clásico, por ahí hoy un partido un poco más cerrado, y nosotros menos impreciso que el día lunes, pero nuevamente nos quedamos con las manos vacías en nuestra cancha, y bueno, dos derrotas seguidas, que esto es complicado, las zonas ya se pegan todos, ya se habían pegado en la fecha pasada, estábamos todos ahí en pocos puntos, sobre todo a diferencia de Freire, que es el que se escapó en la tabla, el resto estamos todos peleando para entrar dentro de los cinco, entonces estas dos fechas eran fundamentales, y sobre todo nosotros de lo emocional, de lo anímico, después de haber perdido el clásico, necesitamos una victoria que es ídolo, porque se nos escapa sobre el final. El noticiero regional cooperativo. Muy bien, estamos vendiendo noticieros regional cooperativo. Mire atrás, mire. ¿Usted tiene algún tipo de, no sé, por qué? No. Canje, digo, porque a mí no me voy a avisar nada, ¿no? Todo lo contrario, con la gente de noticieros regional cooperativo hay muy buena onda. Le hacemos la discusión. Hay muy buena onda. Si teníamos mala onda nosotros, hay que ser mal llevado. Somos cinco, seis, no peleamos entre nosotros nosotros. Bueno, vamos a compartir ahora Centro Social y Deportivo Brinkman antetiro. Fue empate también el viernes por la noche. Hay que ser mal llevado. Sí, sí. Pero sucede, ¿eh? A veces sucede. Empate también agónico, se podría calificar. Una frase que nunca se dijo, ¿no? Empate agónico. Sobre el final. Sí, sí. Un error del arquero le posibilita al Chavo Andreo encontrar el empate. Cómo me gusta ver a los equipos con las camisetas titulares. Recién veía Sportivo con la roja y blanca, ahora lo veo a tiro con la camiseta blanca. Me gusta más. Tradicionales, ahí están las indumentarias. Usted que está en Suardia hace un montón de tiempo, yo que vengo, creo que hay tres, cuatro años, que vengo mangueando la camiseta de Junior, y me han prometido que me la iban a mandar y nunca la mandé. ¿A quién? A ver, ¿a quién? Con nombres propios, por favor. Con nombres propios me la había mandado para, ya te digo, porque me habías contestado un buen índice. No, una señora era, que me dijo, yo me comprometo y te la voy a mandar. ¿Se la gestionó? Y nunca la mandaba. ¿Se la gestionó con el presidente, te parece? Uy, mano. Sí, mano. Era el que va a traducir en gol Estel Caldo para Centro Social. Muchos goles de Estel Caldo, ¿eh? Sí, la verdad que si está teniendo un buen torneo, bueno, no quedan dudas. La mano más allá, ahora hay que ver la interpretación del árbitro, cambió un poco. Allí vemos como Estel Caldo, él, Casacaro, pero digamos, marca y dejando sin chances al uno de tiro federal y deportivo Mortero Gómez. Sí, un partido que tampoco tuvo demasiadas ocasiones, posibilidades, pero que, bueno, encontró la apertura del marcador a través de Centro Social, que por lo que se ve en las imágenes, ha tenido la intención, ¿no? Ha siempre propuesto cosas importantes en el terreno de tiro federal e incluso con la diferencia a favor. Fíjese remate cruzado, que termina afuera y ya ahora en el segundo tiempo, viendo las posibilidades que siguen llegando de la mano del equipo de Centro Social, ¿no? Otra vez Estel Caldo teniendo la chance, esta vez el remate se va desviado, si bien la intención fue buena, no fue buen remate. Aquí una buena habilitación, el remate que da en el palo Gómez. Sí, y recorre toda la línea, ¿eh? Recorre toda la línea y le cae al hombre de Centro también. Sí, fíjense, el remate, la pelota pega en el palo, Gómez que llega para achicar, casi comete la infracción y el penal nuevamente para el equipo de Centro, por un poquito. ¡Uy! Llegó tarde. Sí, sí. Lo cierto es que la doble amonestación para Peralta y termina con un hombre de menos tiro federal. Abajo, sí, llegó tarde. Sí, llegó tarde. Amarilla, más amarilla. Bueno, deriva en la expulsión, ¿no? ¡Epa! Televín, no, la agarró afuera, ¿eh? Se ve bien, si bien el cuerpo del arquero cae dentro, la pelota queda fuera y le acordemos que tiene que entrar todo el esférico, pasar la línea de la pelota. Aquí, otra para tiro federal y deportivo morteros. Sí, que aparecía, ¿no? Con intenciones. Parecía que el... Con sesca, es que tocaba, abría y iba a buscar el área. Era casi todo de centro, ¿no? Pero apareció tiro también. Fíjese el gol. El final. Error del arquero y allí estaba el chavo Andreo para mandarlo al fondo de la red. A ver, la infracción con el arquero, el choque. No. Se le escapa. Sí, a ver. Se le escapa y choca. Venía hacia adelante el defensor de tiro, se le escapa el arquero, queda dividida la pelota y captura entonces el nombre de tiro federal para rescatar este valioso empate, sin lugar a dudas, en condición de visitante y con un hombre menos y perdiendo el partido, ¿no? Vamos a compartir las estadísticas de lo que dejó la Liga Regional San Francisco. En una nueva fecha, fecha número 11, la segunda de la revancha, como más le guste. San Jorge, lo veíamos recién, le ganó en morteros al 9, morteros por 1 a 0. Centro y tiro el viernes también empataron 1 a 1. El 9 de Freire fue victoria del Belgrano en la cancha del 9 por 4 a 1. Esportivo Suardi le ganó 1 a 0 independiente y Chipión derrotó a Junior por 2 a 0. Muy bien, seguimos entonces con las posiciones de esta zona A o zona 1 de la divisional A. 9 de Freire con 22, acercó a Esportivo con la victoria, aprovechando la derrota del equipo patrio. 20 justamente para el rojiblanco de Suardi, 17 para el 9 de morteros, que viene de dos derrotas consecutivas, que venía ganando muchas victorias, pero que sin embargo en estas dos últimas ocasiones no pudo sumar, pero fíjese, está allí en zona de clasificación con 17, San Jorge 16, 15 para Centro, Belgrano de la Parra con 14, 13 para Independiente de Balnearia y el Social de Chipión, 12 para Tiro Federal y Juniors que cierra con 11 unidades, este grupo 1 o zona A de la divisional A. La próxima fecha, el fin de semana, Junior recibe al 9 de Freire, los dos necesitan sumar, los dos vienen de derrotas, Belgrano de la Parra ante Esportivo Suardi, Tiro va a estar recibiendo al Social Altos de Chipión, San Jorge y Centro, el clásico de Brinkman, Independiente de Balnearia, recibirá al 9 de Morteros. Vamos a la pausa, Luchi. Sí, cómo no. La primera pausa y después ya seguimos con más de la Liga Regional. Lugano de la Liga Regional. 32, 32, ¡Popo! ¿Qué estás haciendo? Eh, eh, estoy colgando la ropa pero la lluvia me la va a mojar otra vez. Pero no, Popo, no te preocupes, esto es la lluvia de la suerte. ¿La lluvia de la qué? De la suerte. Preparate porque se viene la lluvia de millones de la gran promoción regional con más de 32 millones en premios en efectivo. Asociate y ganá. Consultas al 03562 40 30 55 y 40 24 36 o con nuestros promotores de venta. Con la gran promoción y tiro federal ¡Vas a ganar! Coop Morteros Banco Solidario de Sangre Servicio de Cepelio y Ortopedia Es importante adherirse y mantener actualizados sus datos personales y de su grupo familiar en nuestra cooperativa. La adhesión a estos servicios lo cubre a usted y a las personas que habiten en su domicilio. Recuerde que para poder tener plena cobertura es requisito indispensable que todos posean el domicilio actualizado en su documento y mantenga su factura al día. Coop Morteros En el 9 hacerte socio tiene una magia única que te hace pertenecer. Sentés que sos parte de la historia y de la gran familia excelente. Sentís que perteneces y no te querés ir porque el 9 es tu casa. Hacete socio es tu pasaporte a una vida de deporte beneficios y pasión en el 9. Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros informa a los usuarios que al detectarse dos facturas vencidas e impagas la entidad tendrá la facultad de proceder al corte del servicio correspondiente. Regularice su situación para evitar inconvenientes. Acérquese al centro de atención para informarse sobre los planes de financiación vigentes. Informó Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Limitada. Educarte te permite pensar. Pensar te permite ser libre. Y ser libre te permite elegir. El año pasado tuve que afrontar un cambio enorme en mi vida el cual un accidente me dejó parapléjico. Estuve internado bastante tiempo en Córdoba cerca de ocho meses pero nada me impidió para poder seguir con la educación y poder terminar el secundario. Ahora estoy trabajando en la Secretaría de Educación gracias gracias al tiempo que tomé para poder terminar con los estudios. Un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida. Estudia para poder elegir. Mesa Socioeducativa Morteros Municipal Itán de Morteros trabajando juntos por la educación primero. Mesa socioeducativa Muy bien Carlos quiere que pongamos un tape yo le voy a dar una información ¿Puedo? tire si me interesa tire info si por supuesto Copa América ya están los 23 Esteban Andrada Agustín Cardi Agustín Marchesin y por fin y Armani por fin está Marchesin lo ponen en duda como cuarto arquero póngame los dos no me haga primer plan no me gusta aparte soy una cara bonita le agradezco a partir de ahora si te fuiste quien sería dirigimos nosotros como queríamos es indispensable o no acá yo siempre le digo a los chicos en la radio si se cae la antena es lo único que no funciona en la radio nadie es indispensable más vale los defensores dígame Saravia Milton Casco se mentió por la ventana o no no pero venía haciendo bien las cosas pero tuvo la lesión de casi tres meses volvió volvió como es Roberto Carlos claro Pesela Poit el que juega en Tottenham el pibe Otamendi Funes Mori Tagliafico te digo que todos los que leí hoy le erraron bastante los volantes Leandro Paredes Ezequiel Palacios Roberto Pereira Ángel Di María el huevo Marco Jacuña Giovanni Lo Celso Guido Rodríguez Rodrigo de Pol y Dybala está como volante y los delanteros son Leonel Messi Lautaro Martínez Sergio Guerreo y otro que se metió también en el final Matías Suárez mire usted allí están todos los integrantes de no hay muchas sorpresas salvo bueno el caso de Suárez por ejemplo me sorprendió Casco porque no lo vi esta mañana ponían en defensores otras dudas y no la de Casco bueno lo de Matías Suárez se venía viendo era Dybala o Icardi porque Matías Suárez ya estaba otro que por ahí me sorprendió un poco era ver qué pasaba con Marchesín pobre Marchesín porque siempre estaba ahí en la lucha y bueno quedaba en el camino lo cierto que ahí están los 23 de la selección argentina Copa América por lo menos aproximados los mejores no es digo los mejores en el momento salvo esto que me hacían mención de Casco pero ya venía en el último tiempo con con méritos Casco te da esa posibilidad de de un mismo jugador jugar en distintas posiciones porque es derecho claro que lo esté haciendo hace mucho tiempo igual que el Kitty Villagra como lateral por la izquierda en algún momento o en alguna circunstancia del partido te da esa posibilidad de no está mercado no lo logró encima se va a comer un reto porque no lo citaron en el Sevilla para que vaya a jugar un partido vistoso y no fue vamos a a Dea ante Devoto la liga regional volvemos a nuestro fútbol ya está el equipo del Arañado con el equipo Daniel Gaido no sé qué puede sacar el Dani de esto me ha firmado hasta el arco Dani Adea con Ojeda Ortega Ojeda perdón Villarreal Georgie Rigamonti Daniel Epomiro Zapata Piludes Esquivel Cabrera y Godoy bien el equipo de Devoto Muratore Dulce Ramallo Alfonso Arrieta Los Farchetto Barbero Fascino Díaz y Bolsico el equipo de Devoto allí estamos viendo como la lleva por allí el equipo de Daniel Gaido estamos viendo como atacaba el Nico Barbero y el gol para el conjunto de Sociedad Sport se va de foco encima interesante ¿no? porque nos tira nos tira numeración pero Farchetto ¿no? ¿quién era? pregunto ¿no es Díaz? me parece que sí sí me parece que Díaz Farchetto son más altos los Farchetto allí estamos viendo el remate que se va cruzado el centro el córner otra vez el equipo local intentando el cabezazo la pelota que queda allí perdida el puntazo y el gol de Rigamonti sí Rigamonti que marcaba el tanto para el arañado sí está fácil ahí está uno a uno de Puntín pum a los Romarios que jugaba allí estamos viendo el uno a uno cae el jugador lo quiere levantar no quiere qué lindo ver un partido así se tiró con él mi vida ¿qué pasó? a ver posición adelantada lo van a amonestar teniendo en cuenta que simulaba ahí está amonestación por simular el jugador del arañado es raro el ángulo es más el parapelota pleno allí está muy bien vos Dani hicimos todo lo posible para poner a tu equipo vamos a ver ahora Unión de Alicia ante Esportivo del Grano otro de los partidos del fin de semana con volumen y todo allí estamos con Unión de Alicia con Gabañini Montiel Delceri Gómez Pico Guzmán Ludueña Caminos Mendoza Pérez Durán cuando vemos el equipo de Alejandro Medrano hay expulsión claro expulsión porque la toca fuera del área mano fuera del área y la expulsión del arquero entonces continuemos con estamos con Unión de Alicia repasando recordemos Gabañini Montiel Delceri Gómez Pico Guzmán Ludueña Caminos Mendoza Pérez y Durán en el equipo Unión de Alicia en tanto Esportivo del Grano mientras allí vemos el penal la ejecución muy bien ejecutado la definición para entonces poner un acero favorable al equipo de Esportivo del Grano era el autor de la conquista así vivimos como hombre ilustre teniendo en cuenta por ejemplo gran paso de aquel Boca por el Junior de los 90 la definición para el 2 a 0 del equipo san francisqueño que tuvo a Prioti Boca Ferreira Forchino Vélez Rossi vamos a compartir otro de los compactos alma fuerte ante la Francia en minutos nada más también vamos a compartir el gol del Nicorsini para Sarmiento de Junín compartimos primero alma fuerte la Francia así estamos viendo nos estamos pasando el tiempo Carlos no vamos a cumplir hay mucho material Mayne Villar Dallero Palmero Albarracín Bruno Montes Morisot Petri González Martelotto el equipo de Germán Martelotto vive en la Francia en este caso que el cultural formó con Arato Valle Pérez Díaz Cipolatti Ramallo Juan Valle Giraudo Lisandro Mana Lautaro Mana y Leiría en el equipo de Rodolfo Ponce aquí el primer tanto pedían posición adelantada el árbitro entiende que sí lo anula le saca la tarjeta amarilla vamos a ver otro más a ver otra buena jugada la pelota que va para el cultural de la Francia pelota que va el remate y el arquero de Mayne que contiene vamos a ver cómo ataca el local ahora centro ahora toca el jugador de la Francia gol en contra gol en contra para ponerlo 1 a 0 allí estaba el centro al primer palo varios que intervenían quiso despejar y aparecía el gol entonces remate el arco Arato que saca con una mano al córner otra vez evitando lo que podría haber sido otro gol para el equipo local aquí muy bien jugada personal entre 2 3 se cae el defensor a ver si podemos obtener algo más de claridad en esta jugada interpreta que le hace falta lo cierto es que cae el defensor si puede ser pero es casi imperceptible uy que lindo gol sablazo definición sin dudar la autora cayó la pelota al área y ya está el remate bien arriba algún reclamo también de alguna posición ilícita pero es gol no más aquí el gol otra vez para el conjunto local la pelota otro gol en contra si la terminan peinando la terminan peinando el jugador de la Francia 2 a 1 con 2 goles en contra en gesto de resignación ante lo que terminó siendo un envío que descolocó a su propio perquero uy que la saca el defensor y choca el palo posteriormente seguía ganando el equipo local por 2 a 1 y venía en búsqueda del tercero y llegaba de esta manera para poner 3 a 1 todavía faltaba más en la tarde del domingo si una buena jugada fíjese con esfuerzo se filtra entre los centrales y la definición viene ginada como para dejar sin chances al arquero de la Francia Petriera allí estamos viendo nuevamente el pelotazo largo allí va el remate llega el gol para poner la piernita así Polati y poner 2-3 para el equipo de la Francia que descontaba descontaba y no le terminó alcanzando luego de esta remetida aparece con el arco vacío para definir y allí encontrar el 2-3 veremos si tiene alguna más no hay más tiempo y se terminó el partido con la ventaja de Alma Fuerte ventaja final 3 a 2 sobre el cultural de la Francia bien vamos a compartir las estadísticas ahora de lo que ha dejado en grupo 2 bien comenzamos a repasar si me gusta más más claro pero todos dicen grupo A grupo B así que mi predica no tiene demasiado demasiada llegada esportivo de grado 2 a 0 no importa nadie Alma Fuerte le ganó a la Francia por 3 a 2 Rivadavia le ganó 1 a 0 el arañado y de voto empataron 1 a 1 Antártida el equipo de menú y Huracán empataron 0 a 0 bien un dirigente me dijo tenés que decir grupo 1 y grupo 2 porque así se dijo en la reunión de todos los delegados de la Liga muy bien pero bueno decir al dirigente que también no que también hacen cada cambio ellos se ponen de acuerdo se ponen de acuerdo repasamos las posiciones le parece de la zona B o zona 2 a ver si estaba la posición perfecto le agradezco Carlos 23 esportivo del grano 22 para Huracán 16 para Rivadavia y Devoto 14 para Unión de Alicia también el equipo de las varillas Alma Fuerte 13 para Dea 10 la Francia allí estaba 13 también para Antártida sumando a esa parte de la tabla 13 para Dea y para Antártida 10 para la Francia y Porteña que le ha tocado Porteña una zona muy complicada se quejaba la gente de Porteña antes de que arranque el torneo digo de las distancias y demás teniendo en cuenta que había ascendido la temporada pasada y futbolísticamente tampoco ha tenido de todos resultados con estos 5 puntos en el fondo de la tabla muy bien la próxima fecha Huracán recibe Unión de Alicia Porteña el arañado Devoto recibirá Antártida la Francia Rivadavia y Esportivo de Grano ante el más fuerte del equipo de las varillas allí está todo lo que tiene que ver también con este grupo y ahora vamos a compartir el gol de Nicolás Orsini que está jugando reducido tuvo la posibilidad de ascender ante Arsenal se le fumó esa chance al equipo de Sarmiento de Junín pero ahora está bien el equipo que tiene ventaja sobre Independiente Rivadavia por haber terminado mejor compartimos en las imágenes el gol sobre la hora del ex tiro federal y deportivo mortero fíjese el tiempo allá arriba 42 casi 43 minutos iban lateral la pelota que va teniendo el jugador de Sarmiento asiste le va a quedar Orsini fíjense por acá por allá el remate contra el palo para marcar de visitante el Nico que le dice por favor silencio lindo gol lindo gol 43 minutos iban y allí con esto recordemos que perdiendo por un gol Sarmiento se meterá en la final más que nada porque busca el espacio como para buscar el perfil y luego posiciona la pelota lejos del arquero una gran definición sobre el cierre del partido allí tenemos la repetición llega la pelota al borde del área fíjese vamos buscando el perfil para la pierna derecha definición y un golazo del Nico Orsini para derrotar entonces Independiente Rivadavia y Mendoza recordemos que jugarán a ver si ya está la fecha de cuando vuelven a jugar no el 25 de mayo sábado 25 de mayo 16-35 van a estar jugando el partido de vuelta Sarmiento ante Independiente y Rivadavia anoche Central Corda de Santiago del Estero por la otra llave le ganó al Madro de local por 2-1 y también juegan el domingo quien puede llegar a ser el rival de Sarmiento para ver el segundo ascenso de la B nacional a Primera División habrá que ver si se le puede llegar a dar en esta segunda oportunidad al equipo de Orsini exactamente tal cual Luchi nos despedimos nos despedimos nos vamos gracias a todos por estar nosotros nos reencontramos la semana que viene el lunes con todo el polideportivo el martes con todo el fútbol gracias que la pasen chau 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 Chau